¡Hola gentucillas! Soy Chamorky y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo doblaje para el canal de Alex Kaka, que si no lo conocéis, tenéis su canal en la descripción, porque de verdad tenéis que conocerlo. Hace animaciones y yo participo poniéndole voz a un personaje que además es mi personaje. Se llama Chamork en su canal. Y bueno, muchas veces participo en las animaciones que hace poniendo voz a un personaje. Y bueno, a veces participa Pichaco, participa un montón de gente de la comunidad y son buenísimas las animaciones. Alex es un crack. Muchas gracias de nuevo, tío, otra vez, por dejarme participar en otra animación y en otro vídeo más. Así que vamos a proceder a narrarlo y a doblarlo directamente, porque no me quieren enrollar mucho, porque en verdad me voy a enrollar porque soy así, pero bueno, voy a intentar que no, ¿vale? Lo vamos a intentar. Y también os dejo por aquí, o por aquí, que nunca sé dónde es, en una de estas tragedias que hace pom y sale la última animación que hizo, en la que yo participo y que es bastante larga, y además el vídeo en el que yo enseño cómo grabo esa animación. Las dos cosas, tenéis que ver los dos vídeos porque son cremita de la buena. Y nada más, vamos a comenzar, a ver qué es lo que me han mandado. Hola, Xamor, aquí pasando a preguntarte si puedes darle voz a tu personaje para un nuevo vídeo. Por supuesto que sí, tío. Esa es mi cara, cara de normalidad y felicidad, como debe ser. Y pues ahí está. Bueno, Xamor, te vas a loquioncito y ya te sabes la dinámica. Sí, me la conozco. Yo tengo que decir que Megan me ha invitado a su fiesta. Y el otro dice, a mí también. ¡Megan me ha invitado a su fiesta! ¡Megan me ha invitado a su fiesta! ¡Megan me ha invitado a su fiesta! ¡Qué felicidad! ¡Me voy de fiesta, wow! Xamor, ¿tú vendrás a mi fiesta? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, porque la tercera que he hecho ha sonado un poquito falsa. En plan de... ¡Claro, sí! Irónico. ¡Claro que no! ¿Qué te pasa? ¿Vendrás a la mía? ¿Puedo ir a ambas? ¿Puedo ir a las dos? ¿Puedo ir a las dos? ¿Puedo ir a ambas? ¿Tú por qué me has tomado? Que yo me voy a por las dos fiestas de palma y te vas por culo. Xamor, lo siento. Lo siento. Perdón. Lo siento. Yo creo que seas buena, ¿no? En plan, no me pegues. Chico, relájate. No sé. ¿De qué rayos te ríes? De tu fiesta. Dará mucho asco. No más que tu cara. Bueno, 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 bueno. Madre mía, Willy, compañero, la que se puede liar. Es que esto molaría que lo pusieras, ¿vale? Estaría gracioso. Madre mía, Willy, compañero, la que te ha dicho. Y me dicen, Xamor, ven con vosotros. Yes. 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 Y se me caen mirando en plan, ¿no ibas a venir con nosotros? Digo, qué mal. Digo, qué mal. Digo, qué mal. En plan de, oh, jope, es que me quiero apuntar a todo y no doy a más todo con mi vida. La siguiente escena los personajes juegan a Splatoon, así que los guiones no tienen imagen, por lo que, o sea, porque va a estar acompañado de un gameplay de Splatoon. Por lo tanto, vamos a ponernos serios porque esto es una guerra. Alpha Sniper. Alpha Sniper, estoy de nuevo arriba en la torre. Alpha Sniper. No puedo decir Alpha Sniper, tío. Equipo Alpha, estoy de nuevo arriba en la torre. Cambio. Acabo de reventar a Alex. Ya voy para allá. Acabo de reventar a Alex, voy para allá. Acabo de reventar a Alex, equipo Alpha, voy para allá. Todos a la torre, hay que intentar remontar. Vamos, chicos, todos a la torre, tenemos que remontar. Vamos, chicos. Chicos, ojito. Vamos, chicos, todos a la torre, tenemos que remontar. Todos a la torre, vamos a remontar. Todos a la torre, hay que intentar remontar. Equipo Alpha, todos a la torre, tenemos que intentar remontar esto. Es que me la invento, pero es que igual cuela Igual a él le mola y se lo queda Y maravilloso y estupendo todo, yo le suelto varias Algunas respetando y otras respetando Un poquito menos porque soy un poco respetuoso Y ya pues que él decida y elija Estoy un poco, no sé, que me he tomado hoy Me subo a la torre, me mató un maldito pato Resistan chicos, pato tío ¿Qué cojón? Mate al paraguas, me subo Al paraguas, ¿qué? ¡Sí ganamos! ¡Sí ganamos! ¡Toma ganamos! ¡Sí ganamos! Y eso es todo Ya hemos ganado, bien Pues ha sido muy cortito, pero bueno Espero que haya estado gracioso y que os haya molado Muchas gracias otra vez Alex por dejarme participar Cada vez más en tus proyectos, eres un grande Y ya lo sabéis, lo tenéis en la descripción Ir a verlo porque es un crack Y aparte dejaré también en la descripción y en una anotación El enlace al vídeo en el que en su canal participé Y aparte el vídeo en el que yo enseño Cómo doble ese personaje Que es bastante más largo que este Y nada más, espero que os haya gustado Jatucillas, es así, dadle a me gusta Salas os cortará los bicotillos Que por cierto yo me tengo que ir afeitando ya, pero bueno Es que la pereza es muy fuerte en mí Y más en verano Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Bueno, de mi canal Un saludo Jatucilla Gracias como siempre por apoyarme en todo Y soy muy guays ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!